Muy buenas a todos chavales, bienvenidos un día más a mi canal y en el día de hoy chicos os vengo a traer el análisis y los pronósticos de los partidos de la fase de clasificación de la Copa del Mundo del día 2 de septiembre chicos. Antes de comenzar con el vídeo ya sabéis como siempre que en la descripción y comentarios fijados de este vídeo tenéis mi canal de Telegram gratuito que es donde subimos apuestas gratuitas día tras día. Tampoco olvidéis que hemos abierto ya plazas también para el mes de septiembre del canal Premium de Telegram en el que si queréis acceder debéis contactarme a mi Telegram privado o estar atentos al canal gratuito que es donde vamos lanzando plazas y descuentos y promociones que yo creo que os puede interesar. Tampoco olvidéis que podéis hacer los miembros del canal donde hay alguna que otra ventaja que yo creo que os puede interesar así que échale también un vistazo a la membresía del canal. Comentaros chicos que ya sabéis que estamos en esta fase de clasificación de los partidos de la Copa del Mundo en el que hay partidos día tras día, hay muchas jornadas, muchos partidos en los que creo que no me va a dar tiempo de traer algún que otro vídeo. Así que si me salto algún que otro vídeo de cualquier día pues ya lo siento mucho porque ya sabéis que siempre estamos aquí en YouTube donde analizamos y hacemos las visiones generales de las apuestas de lo que pueda pasar en cada partido. Pero otra cosa, comentaros que en los canales Premium y en el canal gratuito de Telegram y en los canales de Telegram sí que vamos a estar día tras día subiendo apuestas, eso sí, porque eso es más fácil subir apuestas directas día tras día que estar grabando, editando el vídeo, etcétera, 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 porque ya sabéis que estos son partidos día tras día y pues no voy a poder traeros algún que otro día, seguramente fallaré. Pero bueno, vamos a comenzar ya, en Telegram vamos a estar 100% enfocados, como siempre, a ver si seguimos la rancha y vamos a comenzar ya directamente con un partido que enfrenta a Estonia contra Bélgica, un partido en el que es muy favorito Bélgica, bastante favorito, 1-0-5 solamente se le paga a Bélgica, no vale la pena entrarle a ese mercado. Os he podido encontrar algún que otro mercado, pues bueno, en estos partidos ya sabemos que esto es fútbol y puede pasar de todo, pero os traigo mercados que las cotas están ya un poco más interesantes, las podríamos combinar con algún que otro partido o meternos ya en la sección de crear apuestas, obviamente estas apuestas son visiones generales, luego ya yo la que mejor crea que se pueda dar, ya esas las dejaremos por los canales de Telegram, pero bueno, Bélgica anotarán las dos mitas del partido, ya sabéis que Bélgica es un equipo top, tiene una plantilla increíble, anotarán las dos mitas del partido, 1-40 la cuota más alta, lo que más me gusta, el gol de Luka con 1-33 se podría dar y el más de 2-5 goles a 1-33, pues también es una opción, se enfrenta a un equipo que es el Estonia, un equipo muy humilde, Bélgica está muy bien, está prácticamente clasificado, deben de seguir, obviamente no se van a rebajar ni mucho menos, porque está Gales, está República Checa, le pueden pegar sustos, eso es así, así que en este partido que se enfrenta contra el más débil, que lleva cero puntos, yo creo que Bélgica lo va a lograr, incluso viene de 8-0 contra Bielorrusia, yo creo que Bélgica en este partido va a lograrlo, voy con estos tres mercados y poquito más para este partido, voy con un Hungría-Inglaterra, este sí que ya es un partido bastante interesante, es un partido en el que la cuota de la victoria de Inglaterra está a 1-44, me gusta bastante, lo podremos combinar con algún que otro partido para subir un poco la cuota, a 1-44 ya es bastante interesante, Inglaterra tiene un equipazo tremendo, es un equipo muy bueno, que juega bastante bien, Hungría en equipo local, yo creo que le va a complicar el partido a Inglaterra, pero aún así está un escalón o dos por encima de Inglaterra a Hungría, tiene unos jugadores espectaculares como Harry Kane, que encabeza, y como estáis viendo le entramos al gol de Harry Kane, que se podría dar a un 83, que ya sabemos que se va a quedar en el Tottenham, veremos a ver qué es lo que va sucediendo con el cierre de mercado, pero en este partido Harry Kane podría mojar, podría meter gol en este partido contra Hungría, fuera de casa, sí que es verdad que los partidos fuera de casa siempre son partidos más complicados, y de hecho Hungría está al acecho, incluso en ambos equipos no estarán en este partido se podría dar, os dejo también ese apunte, que viene de ganar Hungría a Andorra 1-4, a San Marino, pues bueno, obviamente partidos contra equipos bastante flojos, Inglaterra viene de ganarle a Polonia por un 2-1, un 0-2 a Albania, y de ganarle a San Marino por ese 5-0, así que en este partido yo creo que el que se lleve la victoria, y creo que será Inglaterra, ya estaría asegurando esa primera plaza, y yo creo que van a ir a por todas este equipo, así que voy con estos dos mercados, Islandia y Rumanía, un partido muy difícil de pronosticar, partido en el que ambos equipos anotarán es lo que más me gusta, a 1-95 se podría dar, dos equipos bastante similares, Islandia en local yo creo que podría mojar en este partido, los dos equipos están en las mismas tres puntos, obviamente van a luchar, pero tienen por ahí a Alemania, tiene a Armenia, tiene a Macedonia, y lo van a tener realmente complicado, van a ir a por todos los dos equipos, así que aún ambos equipos anotarán en este partido, lo firmaría y poquito más a 1-95, Italia-Bulgaria, pues el actual campeón de Europa, se enfrenta a Bulgaria, muy favorito Italia 1-10, lo podríamos combinar obviamente este mercado con algún que otro partido, pero muy floja la cuota, que gane al descanso y al final me gusta bastante, incluso una goleada por parte de Italia, un 2-1, un 3-0 se podría dar a 1-57, y al gol de Immobile, que es para mí un delantero top, a 1-66, pues bueno, ahí os enseño también varios mercados, ya que la cuota de la victoria directa, la cuota del mercado sencillo está muy desplomada, pues os intento traer mercados para tener por ahí más variedad en mercados y más cuotas, Italia está en un momento espectacular, viene de esos 0-2, se enfrenta a Bulgaria, que viene de una racha bastante mala, está por ahí Suiza, yo creo que en este partido es un partido que podría complicarle a Italia, pero es el actual campeón y yo creo que lo van a sacar adelante sin ninguna complicación para asegurar esa primera plaza, así que voy con estos cuatro mercados para este partido, Leicester contra Alemania, muy favorito como estáis viendo, muy desplomada la cuota, 1-0-1 se le paga a Alemania a un centavo por euro apostado, poco más, aquí os enseño este mercado, el menos de 5,5 goles, Alemania no es que sea un equipo goleador, en este partido yo como mucho veo 5 goles, sinceramente, yo no me espero y creo que Alemania no va a ir con todo el equipo, aunque necesitan en este partido ganar, yo creo que aunque vayan incluso con el equipo B, digamos, en este partido con todo el respeto al equipo local, en este partido yo creo que Alemania va a ir a por todas, obviamente necesita ganar sí o sí en este partido, me espero una goleada, eso está claro, más de 5 goles se podría dar, pero viene de perder por un 1-2 contra Macedonia, viene de ganarle a Rumanía por la mínima y viene de ese 3-0 contra Islandia, o sea que como mucho Alemania ha metido 3 goles en los últimos 3 partidos de las jornadas pasadas, así que os dejo este mercado, menos de 5,5 goles a unos 66, un mercado muy interesante, Macedonia contra Armenia, un partidazo tremendo, un partido en el que se está decidiendo y se va a decidir el equipo que se puede clasificar, porque los dos equipos están arriba, están en las posiciones altas, se quedaría así, pues se clasificarían los dos, un partido en el que ambos equipos anotarán para mí, se puede dar, porque van a luchar, van a ir a por todas, es que en este partido el que se lleve la victoria es el equipo que yo creo que se van a lograr clasificar, luego ya sabemos que aún quedan bastantes jornadas, que puede pasar de todo, pero los dos equipos anotarán es una opción, además la cuota está muy interesante y el más de 1-5 goles a 1-40, pues también es una opción, en este partido yo no me voy a decantar por ningún equipo, es un partido en el que es muy complicado de pronosticar, muy favorito Macedonia del Norte, si acaso os doy una recomendación, el empate no cuenta a favor del equipo local, se podría dar a 1-1-33, no entiendo por qué es tan favorito el equipo local, ya que el equipo visitante es un equipo que lleva una racha bastante buena, lleva tres partidos seguidos ganados, a Rumanía 3-2, a Islandia 2-0 y a Leicester por un 0-1, obviamente no se ha enfrentado a Alemania, y Macedonia del Norte viene de ganarle a Alemania por un 1-2 en casa de Alemania y por ese 5-0 goleando a Leicester, partido hace tremendo, ya os digo, los dos equipos están ahí, así que veremos a ver, veremos a ver qué es lo que sucede, voy con estos tres mercados, vamos ahora con un Polonia-Albania, otro partido en el que es bastante favorito Polonia, me gusta la cuota de la victoria directa localía, a 1-50, yo le voy a entrar, y el gol de Lewandowski en este partido a 1-80, yo creo que también se podría dar, es el líder, es el líder de este equipo, es el delantero centro-top del mundo, así que gol en cualquier momento de Lewandowski a 1-80, se podría dar una cuota y la victoria directa de Polonia, yo creo que también se va a lograr contra Albania, que se está jugando bastante Polonia, me parece que está un escalón por encima, así que veremos a ver esa segunda posición, yo creo que va a estar disputada por Polonia y por Hungría, yo creo que Polonia lo podría lograr, si en este partido se llevan los tres puntos, así que aquí os dejo estos dos mercados, y para finalizar vamos con un Suecia-España, vamos a ir con nuestra España, obviamente yo le voy a entrar a la victoria directa, a 1-66, victoria de España lo necesitamos, tenemos equipo, Suecia como equipo local, obviamente nos va a complicar muchísimo el partido, eso no cabe la menor duda, en caso de que no confiese en España del todo, ganará una de las mitades del partido a 1-40, también es una opción, y el más de 1-5 goles, pues obviamente podríamos hacer un crear apuestas, este partido obviamente yo lo voy a dejar por los canales gratis, y por los canales premium, pero os dejo estos tres mercados, les deseo desde aquí mucha suerte a España, esperemos que se lleven esos tres puntos que son cruciales, así que bueno, España va primero de grupo sacándole ventaja, yo creo que gane este partido es España, gane este partido le sacaría esa ventaja a Suecia, y podríamos estar bastante con ese colchón, de sacándole puntos a Suecia, que es el equipo que más nos podría complicar, así que bueno, pues España viene de ganarle a Kosovo por un 3-1, de 1-1 a 2 a Georgia, desempate a 1 contra Grecia, y Suecia viene de 0-3 a Kosovo, y ganándole a Georgia por la mínima también, así que partidazo tremendo, vamos con nuestra España, voy con estos tres mercados chicos, como siempre espero que os haya gustado, en la descripción y comentarios fijados, de este vídeo tenemos un canal de Telegram gratuito, donde vamos a subir apuestas día tras día, hemos abierto ya plazas para el mes de septiembre, del canal premium de Telegram, donde también vamos a traer las mejores apuestas, vamos a sacar mucho beneficio, llamamos una racha muy buena, todo aquel que quiera acceder me contactáis a mi Telegram privado, o estáis atentos al canal gratuito, que es donde vamos lanzando plazas y promociones con descuentos, que yo creo que os puede interesar, no olvidéis podéis haceros miembros del canal, hay alguna que otra ventaja que yo creo que os puede interesar, todo el mundo ha suscrito al canal para yo animarme, y ir trayendo más a menudo estos vídeos, estos análisis en YouTube, muchos likes, mucho apoyo en el vídeo chicos, apostad con cabeza, espero que os haya gustado, y nos vemos en el próximo vídeo, adiós.